Confirmada la reforma electoral, el día de ayer inició el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE emitió este lunes la declaratoria, este lunes 23, la declaratoria del inicio del proceso electoral extraordinario 2024-25, en el que se elegirán los cargos. Escuche. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito y personas juzgadoras de distrito, así como se declaró la etapa de preparación de esta elección. En un comunicado, el INE informó que el acuerdo contempla que se ratifique en su cargo a las consejeras y consejeros electorales, propietarios y suplentes de los consejos locales, a fin de que estos puedan ser instalados a más tardar el 16 de noviembre. Ya de ahí, se instruyó a la Junta General Ejecutiva para la elaboración del plan integral y calendario del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de los diversos cargos del Poder Judicial. Así es que ya inició este proceso, también se creó la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación, que para esta jornada electoral que se va a realizar el próximo 1 de junio del año 2025. El INE aseguró, escuche esto, que se van a realizar foros para que todas y todos los ciudadanos conozcan las candidaturas y las propuestas de las personas que quieren ser ministras, jueces y magistradas, y se convocará a la observación electoral, tanto nacional como internacional. Apenas hace unos días se estaba debatiendo esta reforma, muy rápido pasó por las dos cámaras, mucho más rápido pasó por los congresos del Estado, de los Estados del país, y ahora, ahora hay que decirlo, pues ya el INE tenía siete días para decir que sí o decir que no, y pues lo que dijo es que sí, la reforma electoral está en pleno curso y ya el próximo año vamos a votar por estos cargos que le estoy diciendo, algo inédito, algo que no había pasado en este país, vamos a votar, le voy a repetir porque esto es muy importante, cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de las salas superiores y regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistraturas de circuito, y las personas juzgadoras de distrito, todas ellas van a estar en las boletas, cuántas boletas, cuántos nombres, cuántos candidatos, les podemos llamar candidatos.